¡Mamá, qué vamos a comer! Hijito, no hiciste nada de comer. ¡Estoy llegando de trabajar! Mamá, estaba ocupado todo el día. Hijito, pero estuviste jugando en tu cajita esa toda la mañana, en esa cajita. Se llama Exbo, mamá. ¿Cómo se llama, hijito? Esa caja que nada más te tiene idiotizado. Mamá, estoy trabajando. No, hijito, estás huevoneando. Mamá, tú sabes que yo soy una persona creativa, yo soy un emprendedor. O sea, ¿tú crees que yo voy a vivir bajo el mando de un cabrón que me esté diciendo qué es lo que tengo que hacer todavía? Es que eres un millenial. Más bien lo que eres es un huevón. Ya te dije que me esperes tres años. Este es el proyecto que nos va a sacar de aquí. Te llevo dando chance a 30 años, hijito, ya, por favor, madura. Este proyecto va a ser un éxito, mamá. Bolis de pepino. ¡No seas mamón! ¿Qué? ¿Tú no tienes fe en mí? Ya no quiero comer nada. ¿Qué estás haciendo, hijito? Estoy poniendo el mirabo, mamá, para un café. Ay, hijito. ¿Una aplicación de tu Zori? Se llama Siri. Sí, es que ella me ayuda, mamá, porque como no se va a tallar, pues para más fácil, ¿verdad? ¿Y te está funcionando, hijito? Sí, claro, por supuesto. No lo estoy haciendo. Es que, mira, miras. Mira, hijito. Primero, se prende. Y segunda, por favor, hijito. Es el que te digo, además de huevo, un pendejo, hijito. Siri, ¿qué hago si mi mamá me dijo que soy un pendejo? Hijito, mira, este ya se va a casar en la novela, fíjate. Mamá, eso está súper out. Mejor te presto mi cuenta en Netflix para que veas un video, boludo. Mamá, guau. ¿Ya viste el lugar? O sea, súper trendy tú y yo, ahí, o sea, pose. Imagínate, hashtag, living my life, hashtag, I love my mom, hashtag, you and me forever, one, two, three. Oh, my God. ¿Jalas, no? ¿Jalas para ir conmigo? ¿Eh? Sí, ¿no? Muy, güey, o sea, está increíble, güey. ¿No? O sea. La última palabra sí la entendí. No, o sea, güey. Soy tu madre. A mí ni se te ocurra que, ¿sabes qué? Hashtag, ponte a trabajar, hijito. Hijito, me estoy gritando desde arriba con esta música. No me oyes. Mamá, estoy disfrutando el momento. Estoy bailando. Esta música me gusta. No, hijito. Es una porquería. Si José Alfredo Jiménez se levantara de la tumba, diría que esto es mierda, mierda pura. Mamá, se llama Felices 4, Maluma, no pasa nada. Felices 4, eso es orgía, hijito. ¡Orgía! Oye, hijito, ¿la novia cuándo me la presentas? Pues, mamá, es algo que yo no te había querido decir. Pero la verdad es que yo soy pansexual. ¿Eh? Sí, o sea, es algo normal, es algo como... No es algo como... ¡Oh, santo Dios! ¿No sabes nada? Me gusta echarse al pan. O sea, se... ¡Vámonos! Ya, mamá, perdón, ya estoy listo. ¿Han? ¿Qué tiene de malo? Hijito, vas vestido. Esto es una sudadera. Vamos a casa de tu tía, Larimantur. Mamá, así es la forma en la que los jóvenes actualmente nos vestimos. Ah, no, yo no tengo que impresionar a nadie, ¿eh? Vas como mamá, choyito. Por favor, cámbiate. Por otro me voy a cambiar. Serio, un detallazo, hijito, detallazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!